¿Qué es la Colmena y la Colmenita? ¿Qué es la Colmena y la Colmenita? ¿Qué es la Colmena y la Colmenita? Para poder en su momento ellos venir a dar de alta el número oficial para que se les pueda entregar su predial y a la vez estar registrados en predial poder hacer el trámite también en Zapasa.